Hola amigos, bienvenidos desde el Bunker Para el baúl del coleccionista Hoy les quiero presentar esta figura Del señor de los anillos, la comunidad del anillo Es este hobbit Es el hobbit de Peter Jackson, el director de la trilogía Peter Jackson hecho hobbit para esta colección El director, escritor y coproductor Y ven aquí abajito, firmado por Toybiz Aquí en la parte de atrás del cartón Lo mismo el título Y aquí verán la foto de la figura Con una reseña de Peter Jackson Aquí en la parte de abajo El número de serie de la figura Nos dicen que es de 6 pulgadas y un quinceavo Fue Martel quien le importó a México en el 2004 Esta que ya se hizo legendaria marca Toybiz Ya saben, con su código de barras ya nacional En esta etiqueta que lleva aquí el cartón Y Toybiz sabía hacer juguetes Vean el blister grueso Como viene bien detallado Decorado más bien No tiene ninguna bulladura Porque de veras que el plástico está bien grueso Vean al fondo el bonito detalle Del mapa La figura tiene 11 puntos de articulación En sus pies, en sus rodillas En sus ingles En los codos En los hombros Y en la cabeza Ah, pero parece que gira Entonces tendríamos 13 puntos de articulación Y si las muñecas se mueven Serían 15 Pero como no lo pienso sacar Porque es Una figura que de veras El cartón es muy bonito Y vale la pena tenerlo así Vean como le hicieron sus lentes por separado Eso era calidad Los colores no se diga Ah, miren, aquí traen los muslos No, es una figura muy articulada Estos serían 17 puntos de articulación Muy bonitos colores La cabeza no se diga Está espectacular No sé si se alcanza a ver Sus lentes Todo su cabello No cabe duda Que es un detallazo Que hayan sacado al director Del señor de los anillos He hecho un hobbit Esto es lo que quería presentarles hoy Juego amigos La figura del hobbit De Peter Jackson La marca Toybees Del año 2004 ¡Suscríbete al canal!